Personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI desarticuló una banda familiar acusada de microtráfico de drogas en una población de Iquique. El procedimiento se efectuó luego de una investigación desarrollada junto con la Fiscalía, por lo que se determinó que en una vivienda se comercializaba drogas, por lo que se obtuvo una orden de entrada y registro.